Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. ¿No se han preguntado qué es la vida de la mujer biónica y el hombre nuclear? Hoy te traigo esa información muy importante para ver qué están haciendo ellos, porque todavía siguen activos en el mundo de Hollywood. Así que guíate al final y comenzamos. Lee Major es un actor estadounidense. Es famoso por su papel de Steve Austin en la serie The Six Million Dollar Man, que se transmitió entre 1973 y 1978. El hombre nuclear, Major, encarnaba al astronauta noramericano Steve Austin, quien durante un vuelo experimental sufría un terrible accidente que le significaba perder su brazo derecho, sus dos piernas y su ojo izquierdo. El gobierno americano tomando a Austin como sujeto de prueba, reemplazaba a sus miembros perdidos por prótesis cibernéticas, valoradas en 6 millones de dólares, convirtiéndolo en un ser con capacidades sobrehumanas que podía correr a altas velocidades o realizar saltos imposibles. Doblar con facilidad una barra de acero o ver con su ojo biónico con extremada precisión, lo que sucedía a kilómetros de distancia. Lee Major siguió trabajando duro después de dejar el elenco del hombre nuclear. Su siguiente gran proyecto fue The Fall Guy, y después lo siguieron varias apariciones como en la serie de televisión Raven, y como el abuelo Max en la película Ben 10 Carrera contra el Tiempo. En el 2019 tuvo su renacimiento televisivo en la serie de Magnum P.I., y a los 81 años su más reciente proyecto fue Narcosub, que se estrenó en el 2021. Lindsay fue que nació en Los Ángeles el 22 de junio de 1949. Es una actriz y modelo estadounidense. Es conocida por haber protagonizado la serie de televisión The Bionic Woman desde 1976 hasta 1978, y no interpretó a Jamie Sommer. Su primera aparición en el papel fue en la serie de Mixelio Dollar Man en El Hombre Nuclear, al lado del lector Lee Majors. La actriz de ardiente que se consagró en los años 70, protagonizando la serie La Mujer Bionica, tiene actualmente 75 años y sigue conectada con el ámbito artístico. Sin ir más lejos, hace poco tiempo participó de un capítulo de la serie Grey Anatomy. Lindsay Wagner se hizo famosa mundialmente en la década de los 70, cuando fue elegida para interpretar el rol de Jamie Sommer en la serie La Mujer Bionica. En ese momento la bella actriz llegó a tocar el cielo con las manos, tras el éxito de la serie, donde además protagonizaba a la novia del hombre nuclear. En los últimos tiempos, Wagner participó en algunas series. Su rol más relevante de este último tiempo fue su inspiración como la mamá del Dr. Alice Caret en Grey Anatomy, una bibliotecaria que había superado adicciones y problemas mentales. Recientemente, Lindsay coccionó la industria de los videojuegos, prestando su imagen a su voz para Dick Strangdean, del reconocido creador Hideo Kojima, del que también participaba el actor Norman Reed, protagonista de la serie The Walking Dead. Y espero que te haya gustado el video, dime, ¿Recuerdas al hombre nuclear y a la mujer bionica? Me encantan estas series, son unas series espectaculares que nos llenan de recuerdos y nostalgia. Así que aquí abajo te voy a dejar unos videitos del hombre nuclear para que los vayas a visitar. Así que nos vemos. Gracias amigos y paz para todos. ¡Gracias!